Todo el proceso de adjudicación de los viejos puesteros que ya se cumplió, ya van a empezar a trabajar cada uno en sus puestos, ya está mucho más ordenado todo el espacio y la obra culminándose todo lo que es el aspecto físico, ahora vienen las instalaciones especiales. Y bueno, agradecer la presencia del Ministro de Hacienda del Gobierno y el Gobernador que están también siendo parte fundamentalmente al haber incorporado en el plan quinquenal de obras de la provincia y haber podido ayudarnos a financiar casi en el 90% toda esta gran inversión que estamos haciendo para la ciudad que va a tener su continuidad, por supuesto, en planes que estamos trabajando juntos. Bueno, un proyecto que había presentado el Intendente que vino trabajando con todo el equipo de la Municipalidad, este proceso de descentralización, pero también de recuperación de nuestro patrimonio, particularmente acá en el Mercado 6 de Agosto, que tiene que ver con una obra muy importante, pero que va a generar mejores servicios para los vecinos de la ciudad, acaba de haber gastronomía jujeña de buena calidad, con muchos emprendimientos que son nuestros, que son de la provincia, que son de muchos emprendedores que vienen trabajando allí. Ha habido además de la inversión para la infraestructura, también un trabajo coordinado de la Municipalidad con el Ministerio de la Producción en cuanto a incentivar a emprendedores a mejorar la calidad. Así que bueno, la verdad que es una muy buena obra. Acá el Ministro de Hacienda ha tenido mucho que ver en la posibilidad de que podamos tener los recursos para financiar este proyecto conjuntamente con la Municipalidad. Es un esfuerzo conjunto de provincia y municipio. Primero, muy contento de ver esta obra en este edificio histórico de Jujuy, que está quedando muy lindo. Y bueno, sí, obviamente esto está dentro de nuestro histórico y gran plan de obras que tiene la provincia. Así que esta es una obra más también. Y además, decir que además de esta obra, que tiene que ver con el mercado y su remodelación y refacción.